Muy buenas en Ferebros, ¿qué tal estamos? ¿Vosotros también os habéis preguntado cuál es el orden de llenado de los tubos cuando sacamos una analítica? ¿Habéis buscado información y cada uno dice una cosa? Tranquilos, porque hoy vamos a intentar dar un poquito de luz a ese enigma y de esta manera unificar criterios. Bueno, empecemos por el principio. ¿Por qué hay que seguir un orden concreto en el llenado de los tubos? La respuesta más rápida y sencilla es que cada tubo tiene en su interior unos aditivos. Estos aditivos, al cambiar de unos tubos a otros, hay posibilidad de que contaminen con su aditivo el tubo siguiente en el orden de llenado. Esto puede alterar los parámetros que queremos medir. Por tanto, siguiendo estas estrategias de orden de llenado, lo que se pretende es reducir la posibilidad de que un tubo se contamine con el aditivo de otro y de esta manera que no se alteren los parámetros. ¿Y qué aditivos lleva cada tubo? Pues mirad, el tubo de bioquímica normalmente no lleva aditivos, simplemente suele llevar un gel separador. El tubo de coagulación lleva citrato y el tubo de hemograma suele llevar hezta. Seguramente, a poco que hayáis buscado, habréis encontrado estas dos vertientes que veis en pantalla. ¿Y si os digo que ambas pueden estar bien? Ahora vais a entender por qué. Fijaros que estamos de enhorabuena, porque la única controversia se genera con el tubo que utilizamos para la coagulación, el que normalmente es azul, el que lleva citrato. Hay que tener en cuenta que este tubo debe extraerse siempre antes que los que llevan otros anticoagulantes, de forma que no se contamine de ellos, ya que podría afectar al estudio de la coagulación. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que debemos consumir todo el vacío que lleva el tubo, para mantener la proporción correcta entre anticoagulante y sangre. Y además, sucede otra cosa. Este tubo no debería ser el primero de todos, por dos motivos. El primero es que si lo utilizamos como primer tubo, según algunos autores, puede producirse contaminación de la muestra con tromboplastina tisular, proveniente del sitio de punción. Además, si estamos utilizando palomilla, el aire que contiene el tubo de la palomilla puede hacer que varíe la proporción entre el anticoagulante y la sangre. ¿Algún avispado habrá pensado? Pues... Yo, cuando saco el sintrón con palomilla, solo utilizo ese tubo. Pues debéis saber que lo más conveniente es desechar un tubo primero con 5 mililitros de sangre. Así evitaremos ambas cosas. Así que el orden final de llenado de los tubos va a ser el siguiente. El primero, los hemocultivos. Si utilizamos palomilla, primero sacaremos el de aerobios, por lo que hemos comentado del aire del tubo de la palomilla, y después el de anaerobios. Si utilizamos jeringa, primero anaerobios y después aerobios. El segundo tubo que podemos utilizar es el de citrato, como bien recomienda el CLSI, o el de bioquímica sin aditivo, ya que, como hemos comentado, al no llevar aditivo, no hay riesgo de que contamine el tubo de citrato. El tercero puede ser el tubo de bioquímica sin aditivo, o si lo hemos usado en el segundo puesto, ahora utilizaríamos el de citrato. En el caso de que tengamos un tubo de bioquímica con heparina de sodio o litio, frecuentemente utilizado en urgencias con tapón verde, iría en cuarto lugar. En quinto lugar, tendríamos el tubo de hemograma, con ESTA. Hay que recordar que es importante que los tubos les invirtamos, es decir, que les mezclemos bien según las recomendaciones del fabricante, pero sin agitarles. Al mezclarlos, conseguimos que se mezcle la sangre con los aditivos, pero si los agitamos, podemos producir hemólisis. Para finalizar, quiero añadir que todo esto viene de dos estudios muy antiguos realizados en 1977 y en 1982, cuando se utilizaban sistemas abiertos de venopunción, es decir, aguja y jeringa. Hoy en día, tenemos sistemas cerrados de venopunción, en los cuales los pocos estudios que tenemos no han podido demostrar que se produzca esa contaminación. Ahora bien, la contaminación se produce en algunas ocasiones, y por tanto, necesitamos más investigación al respecto para detectar los mecanismos de esa contaminación y poder evitarla. Pues nada más que añadir, espero haber resuelto algunas dudas y seguramente habré generado otras, que como a mí, también me han surgido. Muchas gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo. Si te suscribes, claro.